Para los mejores mandos visita a SCOOF GAMING y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Estáis? Espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Apex Legends Y hoy chicos, os traigo una pedazo de partida combinando cosas muy interesantes Como puede ser, evidentemente, el nuevo personaje Loba Pero es que además quería traeros una partidita jugando con la skin del pase de batalla de la GEMBLOCK Del nivel número 1, que esta skin de verdad me parece muy pero que muy chula Creo que está bastante top y además la GEMBLOCK en modo semi-auto es un arma muy pero que muy interesante de utilizar Es una partida bastante intensa, con bastantes kills, con buenos damajes Y además con la PRAWLER también automática, que es también un arma que, bueno, pues no había subido vídeo en esta temporada con la PRAWLER E iba ya tocando un poquito de GEMBLOCK con la PRAWLER, como que me flip Pero es que además chicos, hoy se viene una sorpresa a Apex Legends Porque si venimos aquí a la parte de las misiones hoy, dentro de la hora proporcional Cuando estéis viendo este vídeo, yo como lo estoy grabando hace 19 horas y 38 minutos Pues esta es la cantidad de tiempo que me marca Así que hoy a las 7 de la tarde, esa cuenta llegará a cero Y podremos obtener la primera pieza del artefacto Evidentemente estaremos aquí en el canal de YouTube a esa hora Un poquito antes, sobre las 6 y media, jugando unas cuantas partiditas Hasta poder desbloquear esta primera pieza del artefacto Que sinceramente, tengo bastante curiosidad de saber qué es esto que nos dan La primera misión, esta de aquí, estará disponible el martes Y obviamente el martes estaremos también aquí en el canal de YouTube En directo con esta primera misión de la historia del fantasma a pieza Así que chicos, chicas, por aquí os dejo esta pedazo de partidaza Con la Hemlock y con la Prawler Que espero que os encante Vamos con el vídeo Yo pensaba que era alguno de vosotros antes con el móvil Me acabo de dar cuenta que arriba aquí hay armas Así, aquí arriba sí Sí, me acabo de dar cuenta de eso ¿Esto viste de Loba? Me gusta el de Loba, parece Harry Potter No, no lo he visto ¿No lo he visto? Hostia tío, está chulo este tío Te voy a tratar de quedar un poco para sacarlo ya, el gesto Si está en el pase, ¿no? El de Loba Sí, mira lo mío Ah, vale para desbloquearlo Vale, vale Sí, sí, tío, está chuguisimo Parece Harry Potter Va en el bastón Ah, vale, sí, 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 sí Lo he visto, sí, sí Cierto Vamos al foso, ¿no? Se están viendo por el drenaje ¿Podéis cogerla? A pesar de si tiene hueco NPNPNPNP Llevo una miquilla herenda Y la voy a soltar Ah, que las tujito, vale, vale Pues da, eh, márcamela Está ahí en el camino, pues... ¡Oh! ¡Hostia! Estoy súper mal posicionado, bros Esto no se ni tan mal Lo estoy quemando, llevan ya hijo blanco Se tienen quemando ¿Se rebota? Va, quema ahí ¡Todo! 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 ¡Gracias! ¡Pero! ¡Dispareando! ¡Ay, bueno, equipo! ¡Para que se cierre el anillo! Tenemos tiempo, pero no mucho ¡Recargando! Bueno, voy, 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 voy ¡Ah! Yo te he de seis Me piro ¡Me han parado todas las balas! ¡Un enemigo ha sido de la... Bueno, bueno, bueno Bueno, lo que tenía este ¿Dónde fue que se vi bien? Ahí, ahí, al lado, acabando de tirar ulti de loba ¡Hostia! Han cogido un blindaje, eh Han cogido un blindaje ¿Qué es eso? ¿Dónde está algo? ¡Aquí arriba conmigo! ¡Hostia, bot! Bueno, muchas gracias por el blindaje ¿Pero habían recio a alguien, no? ¿No falta más peña? Sí, pero para mí que fue en la cascada O aquí no, fue aquí, fue aquí Necesito una mejora de arma ¿Sí? Sí, fue aquí porque estaba listo de utilizar Yo lo había escuchado... Como por allí ¡Vamos! Necesito munición pesada Creo que lo he visto, eh Creo que está allí Me ha parecido a ver una cabeza muy gruesa Me ha parecido a ver una cabeza muy gruesa Y es que... Esta balizada aquí está usada Esto de aquí está usado Sí Voy a poner la ulti para coger... Sí, está aquí Voy, 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 voy Míralo Se me ha volgastado el sonido Granada de fragmentación lanzada ¡Atención! ¡Atra de mí, atra de mí! ¡Atra de mí! ¡Tío! ¡Qué cabrón, tío! ¿Cuántos son? Sí, son los dos Se están cambiando dentro de la casa Cuarto el de fuera Están los dos... Aquí, míralo Hay otro más, eh Hay tres Cuarto, queda uno Por aquí hay uno Una gacha ¡Vamos, Tina! ¡Buenísima! Se ha fumado otra bala, eh Le he pegado en el pie Y tampoco le ha entrado la bala ¡Madre mía! ¡Joder, tío! ¡Ey, un fénix! ¡Estoy aquí! Viene, viene la zona En breve, sí Buena fumadiña de balillas ¡Ext! ¡Necesito pesada! ¡Pensada! ¡Toma! Te doy 60 ¡Ext! ¡O puedo dar pelillas! ¡Bimimimimimimimimimim! ¡O no! De hecho, voy a pegar aquí una ulti Por si aca subiese más cosas ¡Ostia! Me da igual el rezo Me podría haber interesado más La mirilla O incluso el cargador ampliado Pero... Nevermind O incluso baterías Que creo que no llevo Ah, llevo tres Os puedo dar una a uno No llevo En el globo te la dejo Chico, en la zona Me ha parecido escuchar algo aquí raro Ah, mira, ahí hay otro bunker What the fuck? ¿Por qué ha pingiado el enemigo? Si Le he dado un R1 Y a pingiado el enemigo, eh? Hmm... Le he dado solo una vez al R1 Y a pingiado Creo que si Pues hemos desarrollado Le digo que va a servir nada más que regular Only regularcillo Espero que el pago moda Espero que el pago moda Lo pago un día así, tío Están pegando Allí Allí hay alguien Bien Seguro que aquí encontramos algo útil Anilla de salto colocada No te dejas deslizarte cuando vas con Loba, eh? Tirando el... El anillo Si tienes tirolina, ahora sería oportuno ponerla, eh? Vale Que voy yo muy pa'lante Están ahí noqueados Voy a ver si puedo pillar justo ahí eso Mire, te voy a poder poner aquí Sí, pero déjame llegar a ti Hay bastantes probabilidades de que yo aquí solo palme Por favor Uy, que explotaba Aquí, aquí, aquí Está cool, eh? uxilla Guau 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 que te un ceremonies sed Buena 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 Aquí hay 15 pilas Viene más gente Sí, escucho pasos Puso arriba Me haré alguna, ¿lo he? Viene No está la obstante por el crackeado No Ahí está Ahí ya te estabas descargando tío Damos falta con el team tío Te suba, te llevo a vuelta Buenísimo Buena Buena, buena Qué rica esa mochila amarilla Mucha amarilla Ah, sí, tengo mucha amarilla Por siempre, por gratis Esto, esto Muy rico eso No se pegan No había aquí uno morado Había dejado aquí uno morado aquí Ahora coge Willy, ¿no? Se está pegando, se está pegando Se está pegando, bueno Sí, es verdad Toma A ver, voy a curarme, no puso más A una mogada, a una mogada aquí Vamos ya Se está pegando justo aquí abajo Se está pegando justo aquí abajo Podemos hacer un third party Allí justo Están tirando ulti de cripto Aquí hay un robot Que lo van a dar por saco Es que probablemente se vayan para allá arriba Si, si, si Vamos a volver Creo que tengo uno detrás ¿Cómo que no tengo jeringas? Está aquí Mira, ahí va Viendo a los otros dos, eh 35 Cuarto Cuarto Se está pegando los otros Tengo de ir ¿Y tenéis jeringas los otros? Eh, tres o cero Vale, he soltado una No sé si este lleva algo No lo ha luteado No, no lleva nada ¿Tú o no, chico? Sí No llego Pues muy bien Pues no llega mi muñeco Tirolina desplegada Gracias Me voy a meter más en zona Para pillar la de ahí Pero bueno, NP Qué patético ¿Dónde quedas están pegando? Aquí Ahí a la derecha, ¿no? Yo lo he escuchado Como por aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí hay un tiro ¿Hola? Bueno, lleno Falta un Jimmy, eh Aquí hay una cúpula Sí, sí, el Jimmy está aquí Aquí, más de uno ¿No queda? Se escapa otro por detrás Se escapa otro por detrás ¿Qué último se están pegando? No, aquí hay 27 No, aquí hay 27 para las pesadas ¿Me veáis? Uy Buena Ya, aquí hay un cargador Ya, paso Estoy ready Para morir No, 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 no Chávez cobreando un ego Crackeado No, no, hay ego 11, 11 12, 28 Lleva a Chávez cobre Coño Recargando Aquí, aquí Crackeado ¿Dónde estás? ¿Se puede saber? ¿Tótem? ¿Se ha podido el tótem? No me extraña que... Claro, sí, porque lo he matado Creo que lo tuviese amarillo, eh No me extrañaría que este de aquí tuviese amarillo Si este se está midiendo para acá ¿Qué llevas, amigos? Ya ha morado, eh Ya se ha morado, eh ¿Cuánto le falta uno? ¿Aquí, dónde? Entonces falta un amiguillo Un amiguillo Vamos a ver Tiene que ser asustado ¿Se habrá pirado para la zona o qué? Seguramente Tío, va dentro de la casa Pongo una tigoguina para allá Sí, va a la casa Dale ¿Quién quiere usar la tirolina? Vete, vete, vete Voy, voy, voy Bueno, migui Bueno, ya Bueno, migui ¿Dónde se ha metido ese amiguillo? Venido por vuestro regalo de cumpleaños Probablemente se haya metido ahí en una esquina, eh Vamos aquí Hostia, de hecho No me extrañaría que estuviese campeando para coger las chapas Y ir a revivirlos aquí en esta baliza Vamos todos a puño a por ella Mira, mira, mira Está el tejado, está el tejado Subo, eh Está aquí Bueno, estoy la que me ha dado, tú A ver, a lo mejor A lo mejor me ha asustado un poco A lo mejor A lo mejor cuando tú has muerto Y yo le he pegado un puñetazo Y de una hostia me ha quitado todo el escudo A lo mejor Me ha asustado un poquito, eh Yo me fui con una máxima mano Porque si acaso El sustito estaba aquí presente Indepechito ¿Quién dio otro puñetazo casi? Wow, 21 Wow, si me sigo ganando Vamos ahí, 21 kills Si me quitan bien, eh Y yo Willy, ¿qué ha pasado? Es que, es que no, tío Lo que pasa es que este mundo Me estaba matando a mí A ver, porque llega a Galgen Willy estaba reseándonos Que al final Que para que nosotros hagamos damajes Willy nos tiene que resear O sea, que la función de De lifepaint está hecha Si te se dan cuenta, tío Me mataban a cada gato Mi nomás Y yo, ¿what? Y ya, rostigo, es muy bueno Y ya, rostigo, es muy bueno Música 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 Gracias por ver el video.